Hola, ¿cómo están? Bienvenidos amigos una vez más a un programa nuevo de Anutricional TV. Si no me conocen, bueno, soy Mariana García Sarkis, nutrióloga y health coach, y me dedico a enseñarles buenos hábitos alimenticios, todo lo que es nutrición, control de peso y una alimentación limpia o clean, que es como yo le digo. Me da mucho gusto estar con ustedes aquí nuevamente ya en martes, ya estamos iniciando más allá en la semanita, y bueno, pues hoy tenemos un tema muy padre, que creo que es muy práctico, porque muchos no sabemos en ocasiones qué debemos de desayunar, qué alimentos debemos de estar consumiendo en el desayuno, así es que hoy vamos a hablar sobre los mejores y los peores alimentos para el desayuno, aquellos que no nos van a traer nada bueno, que de alguna manera solamente nos van a hacer que subamos de peso, que nuestro colesterol, nuestros triglicéridos no estén en los niveles óptimos, y la verdad es que no queremos nada de esto. Entonces, bueno, pues bienvenidos a todos, en este momento los invito a hacer clic donde dice compartir, todos los que me están viendo aquí en vivo por Facebook Live, muchas gracias, y los que lo están viendo por repetición aquí mismo en Facebook o en mi canal de YouTube, que me encuentran como Anutricional TV, pues también muchas gracias por estarlo viendo, los invito a regalarme un like, a compartir y a suscribirse a mi canal. Así es que gracias a todos una vez más, me encantaría que me dejen, no sé, likes, que me dejen manzanitas, saben que a mí me encanta, para saber si les están gustando, si están contentos de estar aquí conmigo en otro nuevo programa, y sobre todo que me dejen desde dónde me están viendo, de qué parte, ya sea de México, de partes de fuera, también me encantaría conocer eso para saber de dónde es que me siguen. Así es que muchas gracias a todos. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Por qué es que yo en sí les digo que no debemos de estar consumiendo alimentos que son malos? No es en sí que sean malos y que son los malos de la película, pero en realidad yo creo que hay muchos tipos de desayunos hoy por hoy que están ya catalogados como parte de nuestra alimentación de siempre, de toda la vida. Así es que es bien importante ya empezar a entender que hay cosas que, aunque de alguna manera nos encanten y lo consumamos desde que éramos chiquitos y todo, siempre hay una forma en la que podemos ya empezar a modificar y empezar a darnos cuenta que hay alimentos que son aún mejores porque tienen mayor cantidad de nutrimentos, porque nos van a nutrir más, porque nos van a proteger de enfermedades, porque simple y sencillamente nos van a ofrecer vida. Y hay muchos otros desayunos, comidas, cenas, que de alguna manera no está sucediendo esto, que de alguna forma nos llenan, nos saben rico, están, no sé, muy, muy apetitosos, pero tristemente nos están, están siendo los culpables de que aumentemos grasa corporal, de que la ropa no nos quede mejor, de que vayamos a hacernos estudios y el colesterol lo traemos hasta acá, de que tengamos presión elevada, de que nos estemos enfermando muy seguido. Así es que hoy me quiero concentrar en los desayunos, pero después vamos a estar hablando de comidas, de cenas, de colaciones, no se preocupen. De hecho, me encantaría que me escriban sobre qué temas les gustaría estar viendo estos programas, ya sea aquí en Facebook o en YouTube, en cualquiera, escríbanme y díganme porque eso para mí es importante para darles lo que ustedes necesitan, ¿ok? Entonces, bueno, pues voy a enseñarles algunos de los desayunos malos o de los errores que estamos cometiendo cuando estamos desayunando, creyendo, ¿no?, que de alguna manera podemos nosotros, pues ya, este, pues estamos saliendo muy bien nutridos en el momento de desayunarlo. O en ocasiones desayunamos en la calle, ¿no? Bueno, vamos a empezar el típico desayuno del cafecito con el pan de dulce, con la dona, con, no sé, el bolillito, con mantequilla y crema. Esto para muchos es algo muy fácil, muy rápido. Salimos así en fa y queremos, pues casi, casi irnoslo comiendo hasta en el coche. Sí, es muy, muy sencillo, pero desgraciadamente este desayuno número uno no nos está dando todos los macronutrimentos, ¿no? Porque el puro pan, digamos, una dona como estas, lo único que va a contener es mucha harina, harina refinada, harina blanca, no es integral, además de que va a tener muchos azúcares, ¿no? Y bueno, una sola dona de este tamañito tiene 270 calorías. Si se fijan, es más chiquita que mi mano, es como una dona tipo Krispy Kreme, ¿no? Si lo queremos ver así. Y tiene de equivalentes de grasa. Yo siempre les comento que yo me manejo con el sistema de equivalentes, nada más que mi sistema ya es clean, solamente entran alimentos limpios. Entonces, este de alguna forma, estamos hablando que son tres equivalentes de carbohidratos. Cada equivalente de carbohidrato equivale a 15 gramos, no 15 gramos de lo que pese, ¿eh? Ojo, porque luego me dicen, pero es que pesa X. No, más que nada me refiero a 15 gramos netos de este macronutrimento que se llama carbohidrato. Existen otros dos macronutrimentos que es proteína y grasa. Y los micronutrimentos van a ser justamente vitaminas y minerales. Así es que este, justamente esta donita chiquita, tiene tres carbohidratos. Y yo siempre les sugiero no consumir más de dos para de alguna manera mantenernos en un peso y en un estado físico ideal. Ahora, si ustedes quieren reducir, yo siempre les he sugerido que consuman menos de dos, de preferencia uno. Y si en un momento dado quieren algo más personalizado, recuerden que yo los puedo asesorar dentro de mis nutri-retos. Y esto es bueno, toda la información está en anutricional.com. Entonces, bueno, esto sería un desayuno que normalmente hacemos, no es el ideal. Y junto con este, ¿qué les parece? En México se acostumbra mucho un tamalito o una torta de tamalito, ¿no? Y bueno, pues es harina sobre harina. No dudo, buenísimo, sabe delicioso, lo puedo comer en la calle cuando paso antes de llegar al trabajo y me llevo esto, me llevo mi café o a veces consumo, ¿qué les parece un jugo? Un jugo, pero no es de este tamaño. No, es un jugo que son a lo mejor como ocho naranjas ahí que exprimieron y es una cosa así como de un litro. Si ustedes están consumiendo harina, ¿no? Y además carbohidrato en la fruta es carbohidrato más carbohidrato. En este tipo de desayuno no hay en ningún momento un balance. No tenemos proteína, no tenemos grasa. Sí podemos tener un poco de grasa en el tamal, pero no es la grasa ideal. Yo siempre les recomiendo que consuman grasas vegetales, no grasas animales. Y a veces se utiliza grasa animal para elaborar los tamales. Ahora, ahí les va otra cosa bien importante. Hay de grasas a grasas porque a veces me dicen, es que la grasa nunca jamás y la satanizan y no debemos de consumirla. Así debemos de consumir grasas, pero mientras sean grasas más o menos como estas, ¿no? Vegetales, aguacate y nueces es de las mejores grasas que puede haber. Así es que esto sí sería algo ideal. Pero si utilizamos manteca de cerdo, que muchas veces con eso se hacen los tamales, todo lo que son grasas animales nos van a aumentar el colesterol, nos van a aumentar triglicéridos y pues no queremos eso. Entonces no sería lo ideal. Otro desayuno que tampoco es de mis favoritos porque tampoco es el ideal y de hecho hice yo un programa hablando sobre esto, que ustedes pueden ver, de hecho aquí en el área de videos, en Facebook, pueden ver todos los programas que he hecho así en vivo para que los tengan y también en YouTube los pueden estar viendo. Hice uno sobre los cereales, los cereales de caja que tanto le damos a los niños, que también a nosotros nos gustan, ¿no? Así es que sacamos la caja de cereal, ponemos la leche al lado y todos desayunan cereal. Algunos más nutritivos porque tienen más fibra, hay otros que están llenos de colores y de pedacitos de chocolate y hay otros que como somos mamás y nos cuidamos y mujeres pues comemos fitness o comemos all brown o cornflakes que no tienen azúcar. Pues sí, pero de todas maneras no es un desayuno completo. Tiene muchos químicos, tiene muchos azúcares, aunque sea cornflakes, tiene muchos azúcares y de hecho de eso hablamos justamente en este programa que los invito a verlo. Así es que desayunar esto definitivamente no es lo ideal. Desayunar este tipo de cereales es algo muy pobre, es algo que nos resta mucho, mucho de lo que podríamos estarle dando al cuerpo, o algo que incluya todos los macronutrimentos, que tenga muchas vitaminas, que tenga muchos minerales. Así es que eso es lo que ahorita vamos a estar tocando. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues simplemente estar consumiendo desayunos procesados, desayunos que comamos en comida, en restaurantes de comida rápida, ¿no? Es que pasé a McDonald's y me compré un McX, ¿no? De huevo, entonces ya con eso tampoco, con nada de esto va a ser un desayuno en sí con vida. O sea, el problema en ocasiones también está cuando nos paramos en algún lugar donde venden fruta, ¿no? Y venden jugos y pues pedimos un cóctel enorme de fruta y le ponen granola y le ponen, este, no sé, miel encima. Y bueno, eso sí definitivamente les podría decir que es mucho mejor a que nos comamos, por ejemplo, tres tamales o un pan de dulce y ya. ¿Por qué? Por todas las vitaminas y minerales que obviamente va a tener esta fruta. El problema va a ser que el nivel de azúcar que vamos a estar consumiendo en ese desayuno de un jalón va a ser elevadísimo. ¿Por qué? Porque no vamos a consumir nada más media taza de fruta o una taza de fruta. Va a ser un plato bastante llenador, que además tiene granola, que lleva carbohidrato, que además tiene miel, que es azúcar y es carbohidrato, y ya no consumimos en ningún momento algo que tuviera proteína. Así es que sí tenemos que tener cuidado con estos desayunos. Yo sé que es delicioso comer mucha fruta, es algo que nos va a servir, nos va a proteger, pero también tenemos que tener cuidado con la cantidad de azúcares que estamos consumiendo. Ahora, aquí me escriben que también los tamales son muy ricos. Por supuesto, no les digo que todo esto que les comenté nunca jamás en la vida lo van a poder comer. Por supuesto que sí. De hecho, yo siempre les comento que traten de que de su alimentación el 80% sea limpia, o sea, evitar alimentos procesados, alimentos que no nos van a nutrir, y un 20% dejarlo para esos pecaditos. Esto lo podemos aplicar en un día o en una semana. Y lo que para mí lo ideal es que estas cosas que les acabo de mencionar lo dejemos para el fin de semana, para un día que de plano si no tuvimos tiempo, para cuando estamos de vacaciones. Esto sería algo como más lógico que podríamos estar haciendo. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles serían para mí? Bueno, bebidas, por ejemplo, también mucho cuidado con todo esto que les digo de los jugos, y también mucho cuidado con estar consumiendo jugos envasados. Esto también ayer estuvimos platicando un poco al respecto, porque todo lo que son juguitos de marcas comerciales, la gran mayoría de ellos tienen niveles altísimos también de azúcar, y como lo platicamos justamente el día de ayer, lo ideal es estar consumiendo no más de 25 gramos de azúcar al día. Y con un jugo de estos ya cumplimos la cantidad que necesitábamos. Así es que cuidado con lo que toman, traten de tomar de preferencia agua, no, para pasárselo. Pueden tomar jugos verdes, nutrijugos, que yo siempre estoy recomendándolos. Estos son jugos verdes que solamente tienen una fruta por persona, y que de alguna manera, ahorita vamos a pasar a los desayunos buenos, un segundo, y que de alguna manera nos están dando vitaminas, minerales, enzimas, fitoquímicos, antioxidantes. Estos son los nutrijugos que tanto les sugiero, que tanto les recomiendo. Para mí son como mi arma secreta. Así es como yo los denomino. ¿Por qué? Porque los nutrijugos los puede tomar cualquier persona. De hecho, lo ideal es que empecemos desde chiquitos. A sus hijos les pueden dar justamente nutrijugos. Pero lo más importante es que empiecen con poquitas cantidades, a lo mejor al año, a los dos años, darles un poquito, puede estar diluido con un poquito de agua, y poco a poco ya irles aumentando. Otra cosa muy buena para los niños es empezar con estos jugos poniéndoles dos frutas por persona, para que sepa un poquito más dulce. Y conforme se van acostumbrando, vamos reduciendo la cantidad de azúcares, metiendo mayor cantidad de verduras, hasta que consuman los mismos jugos que tomamos nosotros. Yo tomo todos los días nutrijugos. ¿Cuál sería? Un ejemplo. Y los invito a mi página nutricional.com, porque hay mucha, mucha información, justamente de lo que pueden ustedes consumir en este sentido de los nutrijugos. Y ya vienen muy pronto dos libros que voy a sacar, para que ustedes puedan comprar, donde hablo de nutrijugos, nutri smoothies y muchos alimentos, y uno dedicado solamente a esto. Así es que estén pendientes, porque ya pronto los vamos a tener. ¿Cuál sería un ejemplo de nutrijugos? Muy sencillo. Ustedes van a poner, les voy a poner un ejemplo. Vamos a sacar el cajoncito de las verduras. En un nutrijugos, ustedes pueden poner toda la verdura que quieran. Ojo, los nutrijugos son bien importantes si ustedes lo hagan en extractor de jugos. No en licuadora. Hay muchos aparatos últimamente, bueno, en esta época, que nos están vendiendo la idea de licuar todo. Y que de esta forma, ustedes, mi página, anutricional.com, me la están pidiendo, para que vayan y la chequen. Y que de alguna manera, creemos que lo ideal es tener todo licuado. Entonces, metemos el chayote, la calabaza, la espinaca, todo, y le tenemos que poner algún líquido. Entonces, le ponemos agua y por ahí le ponemos unas frutas. Yo, les prometo, yo empecé a hacer todo este movimiento de juicing desde hace tres años. Y cuando compré mi Super Nutribullet, hice eso, lo molí, lo licué, y yo decía, qué delicia, y me lo voy a tomar. Y de pronto dije, ¿qué es esto? Es un sabor que no tiene nada que ver a cuando nosotros hacemos un jugo en un extractor de jugos. No tiene nada que ver el sabor. Sabe diluido, no sabe a la fruta y a la verdura como tal que me está dando esta vida. Y sí, por supuesto que tiene fibra, pero ahí les va algo bien importante. La fibra nos va a retrasar también la velocidad de absorción de las vitaminas y minerales, que es el arma secreta, a fin de cuentas, de tomar los nutrijugos. ¿Por qué lo hago yo en extractor? Número uno, porque lo que quiero es que entren directamente hasta mis células todas estas vitaminas, minerales, enzimas, fitoquímicos y antioxidantes. Así. Yo no quiero que se detenga en mi estómago, porque ustedes imagínense, mi estómago es como si fuera un extractor. Tiene que entrar al estómago y el estómago va a dividir lo que es fibra, la fibra que no se absorbe, la fibra que de alguna manera nos arrastra, todo lo que son colesterol, triglicéridos, todo esto que tengamos elevado, pero también de alguna manera, espérame un segundo, pero también de alguna manera me va a retrasar mucho la absorción, por eso es que tampoco le pongo más de una fruta por nutrijugo. ¿Por qué? Porque si no entraría mucha azúcar y no hay nada que retrase porque no hay fibra. Entonces, eviten la fibra, evitemos hacerlos en licuadora, ahorita les voy a decir que sí van a hacer en licuadora, y vamos a empezar a incluir nutrijugos en nuestra vida diaria. ¿Cuál sería? Ahora, el nutrijugo no es el desayuno solamente, ahorita aquí me pregunta Ángel, no lo es, el nutrijugo es solamente un complemento, es lo que yo tomo en ayuno. Pueden ver, de hecho, varios videos en YouTube que tengo, donde les enseño lo que como en un día. De hecho, acabo de subir antier, me parece uno, estoy como a Nutricional TV, vayan y suscríbanse, ahorita mismo, bueno, acabando, acabando. Entonces, les enseño cómo es que yo me tomo mi nutrijugo, normalmente me tomo una taza, pero lo preparo para toda mi familia. ¿Y qué le ponemos básicamente? Pues aquí les va, le pongo siempre pepino, el pepino me va a dar mucho líquido, me va a dar mucha agua, así es que esto me va a ayudar de alguna manera a darle mayor cantidad de volumen al jugo. Le ponemos espinacas, las espinacas tienen muchísimo hierro, obviamente en forma de jugo se va a absorber todavía mejor. Un nutrijugo es un jugo verde, Andrea, jugo verde. Por otro lado, le voy a poner calabacitas, le puedo poner nopales, le puedo poner, híjole, es que de todo, le puedo poner hasta lechuga, ¿no? No lo hagan en licuadora, háganlo en extractor de jugos, nada que ver uno con otro, hasta en sabor, se van a dar cuenta. Le podemos poner acelgas, le podemos poner zanahorias, le podemos poner la verdura que les guste, vaya, chayote, brócoli, la que sea. El brócoli, les doy un tip, donde está el jugo va a estar en el tallo, no va a estar acá, el jugo va a estar aquí en el tallito, así es que le pueden quitar la florecita, la florecita utilizarla para hacerse alguna sopa, o consumirla al vapor, ¿no? un poquito de aceite de oliva, y esto es mucho mejor. Entonces, todo esto, le podemos poner al nutrijugo, le podemos poner muchísimas más verduras, que si nosotros lo hacemos en licuadora, y apenas le pusimos tres, y ya nos salió una cosa de este tamaño, y luego para pasar, no lo cuesta mucho, por la cantidad de fibra que tiene. Aunque lo cueles, Tania, no es el mismo sabor, no es el mismo efecto. Hoy por hoy, si les puedo decir, yo tengo un extractor Hurom, este extractor, lo tengo desde hace un par de años, ya cumplí un par de años, no, un año, porque antes tenía un omega, este extractor es masticable, van a encontrar, de hecho, que existen dos tipos de extractores, el masticable y el centrífugo. El centrífugo es el que encontramos en todos lados, el que encontramos en el súper, encontramos en tiendas departamentales, es el que viene muy rápido, rapidísimo, y entonces va a pasar, por una, por unas, ¿cómo se les llaman? Bueno, de alguna manera, va a ir pasando, va a ir cortando, de alguna forma, rápidamente, por la velocidad, va a tener mucha, mucha velocidad, y por lo mismo, se va a hacer, digamos que va a haber mucho calor de por medio, se me fue ahorita la palabra. Al haber tanta velocidad, y tanto calor de por medio, esto hace que estos jugos, hechos en extractor centrífugo, de alguna manera, se pierda mucho más rápido, las vitaminas y minerales, ¿por qué? Por esto mismo que les comento, el calor, el oxígeno, la velocidad, es lo que hace. Un extractor masticable, es el que va mucho más lento, de hecho, discos, gracias, exactamente, pasa por estos discos y cuchillas, así es, gracias bonita. Estas cuchillas y aspas, bueno, son cuchillas y aspas, que hacen que, se vaya extrayendo el jugo, y se separe de la fibra, muchas gracias. Pero entonces, si nosotros, de alguna manera, estamos haciéndolo, en este otro, que es el masticable, lo que tiene, es que tiene un rodillo, que lo que va a hacer, es que va a ir presionando, la fruta y la verdura, al punto que va a ir separando, lo que serían ya, las frutas, de lo que serían ya, perdón, el jugo, de lo que sería la fibra, ¿ok? ¿Sale? Bueno, entonces, mi extractor, al hacer esto, al no tener tanto contacto, con velocidad alta, con calentamiento, porque de hecho, no se calientan, como en el otro, eso va a hacer que mi jugo, dure por lo menos, 12 horas, ¿ok? Y eso, va a ser maravilloso, porque yo lo puedo cerrar, y de hecho, puedo hacer varios, para el día, los puedo cerrar muy bien, los meto al refri, sin que les dé la luz, y me va a durar padrísimo, de hecho, podemos, ya después, hay muchos videos, sobre mis, sobre cómo preparo mis nutrijugos, también en mi canal, Anutricional TV, en YouTube, vayan y véanlos, porque ahí les enseño, paso a paso, cómo hacer esto, y luego voy a hacer, justamente, un programa, también así, en vivo, para que ustedes lo vean, así es, es el prensado en frío, Marlene, así es, y bueno, esto es lo que les quería decir, porque van a darse cuenta, que es maravilloso, empezar a hacer, los jugos verdes, o los nutrijugos, yo les llamo nutrijugos, porque están llenos de nutrición, ¿no? Así es que es por esto, un extractor convencional, centrífugo, que aquí me preguntan cuánto tiempo dura, eso se los tienen que tomar así, en cuanto ustedes lo preparan, se lo tienen que estar tomando, no se vale dejarlo para el ratito, y después, este, pues ahí me lo voy tomando, no, de hecho, lo ideal es que sean en ayuno, se toman su nutrijugo, pasa por lo menos media hora, y ya desayunan, para que todo entre justamente, de un jalón, no haya nada, que detenga la absorción, y se van a dar cuenta, que es increíble, como de alguna forma, ustedes van a tener mayor cantidad de energía, el extractor lo pueden ver, en mi página, ahí tengo muchos videos al respecto, a nutricional.com, y también en mi canal de YouTube, a nutricional TV, ¿sale? Ya después se los enseño en vivo, pero bueno, esto era lo que les quería platicar, los nutrijugos son vitales, para empezar el día, pero además de esto, vamos a desayunar, ¿qué sería entonces, un buen desayuno? Bueno, yo creo que un buen desayuno, tiene que tener, carbohidrato, proteína y grasa, en mi caso, ustedes saben muy bien, que no soy vegana, ni vegetariana, cuido la cantidad, de proteína animal, que consumo, eso quiere decir, que no como de todo, solamente las que para mí, de alguna manera, me funcionan más, y estas son, huevo, como un par de huevos, cada tercer día, como carne, pollo y pescado, pero en casos prácticos, ahorita en el desayuno, esta sería la única proteína animal, que yo consumo, la proteína animal, nos va a ayudar, pero la proteína en sí, nos va a ayudar a formar músculo, nos va a ayudar a balancear, nuestros carbohidratos, a que no lleguen tan rápido, cuando ustedes, consumen carbohidrato, y además consumen proteína, la proteína no permite, que se eleve tan rápido, el carbohidrato, que llegue a un punto, que se termine guardando, como grasa, si es que ojo, siempre hay que balancear, con proteína, y con un poquitito, un poquitito, de grasas, ok, entonces bueno, esto sería algo importante, podemos meter huevito, podríamos meterle, ahí unos nopalitos, qué les parece, huevo con nopales, huevo con calabacitas, huevo a la mexicana, hay miles de formas, por ejemplo, de meter ahí, verduras también, y podríamos meter, una tortillita de maíz, las tortillas de maíz, son mucho mejores, que estemos consumiendo, tortillas de harina, la tortilla de harina, es totalmente harina blanca, todo lo que es harinas blancas, son refinadas, no tienen fibra, no tienen nada, que de alguna manera, nos esté nutriendo, simplemente harina, y para casos prácticos, en el cuerpo, es como si se comieran, una cucharada de azúcar, para que me entiendan, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a poder desayunar, otra opción, ahí va ahora, los Nutri Smoothies, los Nutri Smoothies, ¿qué son? estos sí son licuados, estos sí son licuados, que pueden hacer en cualquier licuadora, o en un momento dado, hay licuadoras más potentes, yo tengo una que se llama Vitamix, o hay otra que se llama Blentec, que lo que hacen, es que van a moler, a grandes velocidades, lo que me digan, nueces, almendras, cacahuates, por ejemplo, le podemos poner un poco de fruta, a mí me gusta ponerle, fresas, moras, zarzamoras, un poquito de plátano, para que de esa forma, también en dulce, le podemos poner leches vegetales, obviamente, tratar de evitar lácteos, porque los lácteos, eso es algo que también les quería comentar, tienen muchos peros hoy en día, los lácteos, estamos viendo que están llenos de hormonas, que tienen antibióticos, y bueno, esto es una plática que también, de hecho, ya tuve con ustedes, igualmente pueden encontrarla en mi canal, Anutricional TV, ¿por qué es que no consumo lácteos? les voy a dejar la liga, cuando termine directamente a mi canal, para que ahí encuentren todos estos programas, que he estado platicándoles, y bueno, le podemos poner leche vegetal, ya sea leche de almendra, leche de coco, y como fuente de proteína, pueden ser semillas de jem, o le podemos poner cacahuates, o le podemos poner un momento dado, una toma de proteína vegana, también se vale, esto sí es una comida completa, el Nutri Smoothie sí lo es, ahorita no puedo contestar, espérenme un segundo, porque estoy hablando, luego me ponen que no contesto, al final contesto unas cuantas, ¿sale? y de todas maneras, voy a estar revisando lo que me escriban, y ya al final de la transmisión, estaré contestando algunas de sus dudas, ¿sale? gracias, gracias, bueno, los Nutri Smoothies, entonces como les digo, es una comida completa, la comida completa, quiere decir que tiene proteína, carbohidrato y grasa, y de esa forma, nosotros ya no necesitamos, estar consumiendo otra cosa, no hay necesidad, ¿ok? con eso es más que suficiente, los Nutri Smoothies, no debe de ser tampoco, una bomba, donde nosotros, le pongamos ingredientes, más ingredientes, más ingredientes, porque termina siendo, algo demasiado, excesivo, nosotros lo que tenemos que hacer, cuando consumamos estos, es darle, solamente, pues la cantidad, ideal de cada uno de estos, para que contengan, una proteína, un carbohidrato, y una grasa, también pueden encontrar, muchas recetas, sobre esto, en mi canal de YouTube, y en mi página, anutricional.com, Nutri Smoothies, acuérdense, y en un momento dado, también los pueden elaborar, licuando solamente, la fruta, y la lechita, y le pueden poner, toppings encima, les pueden poner, nuecesitas, almendras, le pueden poner un poquito, de cacao nips, todo esto encima, y lo mezclan, y les queda como un tipo de cereal, otro desayuno maravilloso, ahí les va, avena, avena fría, avena fría, es deliciosa, pueden ustedes, ponerle media taza de avena, en un frasco, en un mason jar, lo dejan con leche, lo dejan toda la noche, y al día siguiente, le pueden picar, un poquito de nueces, le pueden poner, un cuartito de plátano, y eso desayunarlo, tiene proteína, por las nueces, le podemos poner chía, que de hecho, también tiene, le podemos poner carbohidrato, que es justamente, el plátano y la avena, así es que, es algo deli, delicioso, eso serían, por ejemplo, unos desayunos, que a mí me encantan, buenísimos, otra opción, por ejemplo, sería, no sé, un pan de sequiel, que le pongamos, un poco de aguacate, le podemos poner, de hecho, encima, unos rebanaditas de jitomate, un poco de semillitas de gem, y calentarlo, esto sería otra cosa, muy buena, pero bueno, básicamente, lo que yo quiero, que se lleven de este programa, es que, no necesariamente, tenemos que estar consumiendo, alimentos rápidos, y procesados, cuando hay muchas opciones, de alimentos naturales, hechos en casa, que podemos estar consumiendo, que nos van a dar mucho mayor nutrición, que van a tener mucho menor cantidad de calorías, y que sobre todo, van a ser alimentos limpios, que no van a estar llenos de saborizantes, de colorantes, de químicos, que todo esto, ya debemos de hacer a un lado, porque desgraciadamente, son los culpables, de que haya mucho problema, de sobrepeso, de enfermedades, de esto, lo que es el síndrome metabólico, donde hay una combinación, de padecimientos, que nos pueden hacer llegar, hasta tener infartos, como diabetes, obesidad, hipertensión, colesterol elevado, todo esto, que queremos evitar, así es que los invito, a entrar a este tipo de alimentación, no es una dieta, es un estilo de vida, que espero que todos ustedes, pues, les interese, y lo chequen, pueden encontrar más información, en mi página, anutricional.com, pueden encontrar mis videos, en mi canal, anutricional TV, en YouTube, y bueno, una disculpa, si no puedo contestarles a todos, me encantaría, pero somos muchos, que están aquí adentro, muchas gracias, somos 1400, aquí adentro, un poquito más, les agradezco de antemano, voy a estar contestando, algunas dudas, ya cuando termine la transmisión, y les voy a dejar, las ligas, de mi canal, y de mi página, por si ustedes, quieren entrar, gracias, otra vez a todos, nos vemos, yo espero mañana, yo les estaré avisando, si vamos a tener programa, el día de mañana, y cualquier cosa, bueno, pues ya saben, anutricional.com, que estén muy bien, muchos saludos, gracias por haber estado aquí, conmigo otra vez, soy Mariana García Sarkis, nutrióloga y health coach, y nos vemos, en un próximo programa, de Anutricional TV, saludos, cuídense mucho, bye, y nos vemos, de azúcar al día, la verdad es que es bien, bien poquito, porque fue esta decisión, que tomó la organización, mundial de la salud, porque se dio cuenta, que con esta cantidad, de azúcares, estamos previniendo, aún más, la salud, y nos vemos, Gracias.